Ya, estoy ¿Ya vertiste? Sí, por favor Y dale Dale Te levanto en la mañana, no quiero salir Pero parto pa' la plaza y algo pa' reír Voy camino pa' tu casa, quiero compartir El regalo que nos da una flor al salir Y aunque eres incomprendida yo te entiendo bien Me comparte la alegría de solo existir Por eso yo les digo que tú me haces bien Que aunque el mundo está muy frío Pa' estar solo en él Te invito a ser libre conmigo aquí Todo está en nuestra contra pero canto No faltará quien diga que esto está muy mal Yo quiero ser honesto y quiero declarar La solución más clara está en legalizar Y aunque eres incomprendida yo te entiendo bien Me comparte la alegría de solo existir Por eso yo les digo que tú me haces bien Que aunque el mundo está muy frío Pa' estar solo en él Por eso yo les digo que tú me haces bien Que aunque el mundo está muy frío Pa' estar solo en él Pa' estar solo en él Pa' estar solo en él Para pa' estar solo en él Parapapara Gracias.